Después de cuatro meses de entrenamiento pudimos debutar en ambas categorías, en sub-20 y mayores. Gracias a Dios nos pudimos venir con dos victorias muy importantes en lo que fue el debut en la Liga Uruguaya. Contentos por los rendimientos de las dos categorías, sea la sub-20 y también la mayor. La verdad que se disfrutó muchísimo el viaje de ida, el viaje de vuelta, lo que fueron los partidos. Y bueno, contentos de poder empezar con el pie derecho y ojalá que sea el primer paso de muchos que demos a nivel positivo, a nivel hacia adelante, para intentar buscar nuestros objetivos, sean sub-20 como el mayores. ¿Los dos buenos resultados? Sí, en sub-20 ganamos 7 a 2, un partido trabado en un principio, hasta los 10 minutos del primer tiempo. Después pudimos abrir el score y bueno, los muchachos también sintieron un poco la ansiedad del debut. Después se soltaron mal, los chiquilines y bueno, hicieron un gran partido. Y en mayores jugamos contra un muy buen equipo, en el cual también salimos perdiendo, pero bueno, tuvimos la rebeldía y la personalidad para poder dar vuelta el resultado y poder así sacar una diferencia en primera instancia de 4 a 1, después 5 a 2. Se nos pusieron ahí 5 a 4, pero bueno, pudimos sostener el resultado y poder ganar. Y también contentos con la transmisión vía Facebook que hicimos en la página del club, en el cual más de mil personas estuvieron mirando el partido en vivo. Eso la verdad que nos llenó de orgullo. La gente nos está apoyando y bueno, ojalá que el sábado cuando nos toque jugar acá, podamos tener ese gran apoyo que tuvimos el otro día vía redes sociales. Vía redes sociales porque me imagino que el público en su mayoría era de Maldonado y un resultado malo para Maldonado. Sí, algo de gente fue, conocidos de allá, que están en Maldonado hoy día, gente que se arrimó, conocida del deporte también, pero la verdad que el tema de las redes sociales, principalmente esa transmisión en vivo que intentamos hacer como experiencia la primera vez el otro día en categoría mayores, que la idea a futuro cuando salgamos a jugar nuevamente visitante, es poder transmitir los dos partidos, sea el de sub-20 como el de mayores. El otro día nos dijeron que la transmisión había salido bien, que como te dije anteriormente, más de mil personas mirándolo, así que bueno, es algo que vale la pena para que la gente que nos ayuda, los seguidores, los hinchas, la familia de los chicos, puedan acompañarnos y ver también el partido en vivo.